Estoy metido en un lío y no sé cómo salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Te juré que había cambiado, otra vez que mentí Estoy como antes colgado, por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes estaré lejos en fin No creo que pase nada de otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir No quiero si desaparezco, que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Volveré a por ti algún día, escaparemos de aquí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir